D.J. Kevin Martín Fenza Rodríguez Kite Fenza Rodríguez Fenza Rodríguez Fenza Rodríguez Fenza Rodríguez F McMurrimez O sea, Fent много Fentallah Fent kunnen En un suelo, en un suelo, en un suelo, nadie es mejor que tú, a tocarlo, ya que arriba muchos niños se ven, en un lugar de victoria, que lo es, los pasados. Lo que me tiene loco, cuando me demoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro, lo que me tiene loco, cuando me demoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Porque corte, me vuelve loco a su porte, te aseguro que es a deporte, tu belleza la combina con el fronte, tienes que verla como una ruña debajo de tu cuerpo. Con ella es un sueño, perfecto, dice yo, venga alentos por el lecho, enciéndete pa' ser tu dueño, de la mente. Te vienes como tú, a buscarlo, te vienes como tú, a buscarlo, tú sabes. Te vienes como tú, a buscarlo, tú sabes. Te vienes como tú, a buscarlo, tú sabes. Te vienes como tú, a buscarlo, tú sabes.